Uy, tengo una ficha, tío ¡Me sale gratis, colega! ¡Hartos de esperar por vuestras monedas! Esa barra que estáis viendo ahí es el tiempo que tarda Ije Paul en meter las monedas en vuestras cuentas Tú haces la compra Y ellos no tardan ni 18 minutos Y como no utilices mi código Voy a ir a tu casa, tío, el ártico ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo canal Y aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo Y como estáis viendo en vuestras pantallas Pumus Se te mueven los ojos, tío ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estáis viendo en vuestras pantallas, chicos? No vamos a buscar el FUTDRAFT de 190 Sino que vamos a buscar el 123 Porque me parece que el cuadrado te lo envía el banquillo o del lateral derecho Bien, porque hay laterales muy buenos, ¿vale, chicos? Vamos a empezar por abajo, ¿vale, chicos? ¿Sabes que no lo puedes dejar ahí, no? Porque no es su posición Es verdad, es verdad Es verdad, muy buena esa, Pumus Y tengo tres cambios En el banquillo Vale, empezamos Por Bartra No, Bartra Bartra, sí Bartra ¡Bartra, me está! Ah, pues bien, mira El que menos tiene es 85 Tío, no me jodas Tengo tres cambios, chicos Recordad que tengo que me carácter aquí Ay, pues mira, CDB Que te da compé con Terry No puede ser Vale, vale, vale Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas Si tú vives la vida loca Por eso te voy a coger colgado ¡Vamos allá! ¡Ojo! ¡Vale, hombre! ¿Te suena a ese tío? ¿Qué tal esto sería aquí? ¿Te suena, verdad? ¿Te suena aquí, sí? Vale A mí no me daba compa y a ti sí A mí no me daba compa Porque lo que voy a hacer es esto de aquí Joder, esto es como media altísima Vale, 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 vale Agárrame esta, ¿vale? ¡Ja! ¡Qué gui! Es original, ¿eh? O sea, ahí lo tienes Con 75 de media ¿Y qué? ¡Uy, eso que me cambiaron ahí la foto y todo No, para que lo cogiera pues te pongo Claro, el volán también me suena ¿Viste el volán que hizo un cambio así? ¿Hizo un cambio así? Pero mierda Ah, no, 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 no Te quede, venga ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Bien, 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 chicos Porque el equipo ¡Ay, qué bien! Mira tú Oye, pues Casillas Y te da compa con Bartra Perfecto, perfecto ¡Mierda, mierda! Me gusta, me gusta, me gusta Porque tienes 123, ¿eh? ¿Y Courtois? ¡Uf! 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 ¡Aaah! Y ahora aquí Tiene que salir un portoro de mierda Porque lo voy a tener que cambiar Vale Vale Me gustas Este Perfecto Te da compa con... ¿Con quién? Con nadie, no me engañes Vale Tiene los tres cambios Así que hay que buscar aquí ¡Alguien te plata! Si gritase O sea, si no gritase Yo creo que te saldría Venga, va En la siguiente ni hablo ¡Ojo! ¡Vamos! Tengo que coger un lateral Derecho Porque tengo que cambiarlo Y el otro Era italiano ¡Bien, eh! ¿Te suena Musa? ¿Te suena? Musa Musa araña Musa araña Cosita Cosita Y Barbiti Y Barbiti Tienes que cambiarlo En las posiciones originales Así que no vale Poner un extremo derecho En el medio del campo ¿Vale? Porque si no, si es cierto Que bajaría Y aquí Eh Madre mía Y te suena este De plata ¿Qué de plata? Siempre salen de plata Tío Y hoy nos salen de plata Tengo tres para sacar De plata chicos Y bajar la media Desproporcionadamente Y aquí Lo tenéis Y aquí Lo tenéis Y aquí Ahí está Coges a Fabiño De 78 Y tenía uno de 75 ¿Sí? Sí Así tengo 120 Vale Pues vamos a meter El lateral este Obligatoriamente Ya que cuadrado Me sube No, no, no Tienes que poner un lateral Ya, ya, ya Pongas el que pongas Te va a subir No No Pero puedo cambiar Vale Tengo una idea chicos Mi madre Me sube 5 Cargado Estamos de coña Fabiño es un hijo de puta Ahí está Lo que voy a hacer primero Es esto de aquí Fuera Y voy a hacer No baja No baja Vamos allá Mi segundo cambio Y que más Ah, pues te bajan mucho Ahora venga el entrenador Vale Ojalá te salga un entrenador Que valga para todas las ligas Y ahí lo tenéis Vale Uno Portugueses Hoy dos Hoy dios Cuatro Este está bien Es que este Ni me sube Este fubus Ni me sube Digo Vamos allá chavales Voy a cogerlo Estoy preparado Para cogerlo Bien Creo que ahora mismo Tengo el punto Fubus Era peor De la historia Chicos En vuestras pantallas Vais a tener que coger Esta captura Coger la de Pubus Y comparar Así que como siempre Chavales Ya sabéis Abajo en la descripción En la primera línea Y tanto en su cara Tenéis el vídeo De Pubus Cor Darle like Muchos likes A esto Si os ha gustado Este fubdra De casi 190 O sea 119 Nos hemos quedado ahí A nada A dos o tres cartas Y como siempre Chavales Espero vuestros likes Vuestros comentarios Y no estaba grabando Tío Nos vemos en la próxima Chavales Adiós Vuelve el lobo Del FIFA Street Sobre un beat Recateo Era pobre Hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo Y creo que soy Como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner Me dio un sueño Esperia Y a ti te ha dado el pase Para el club de la comedia No hay verdades a medias Pongo FIFA Mi fragancia No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal